¿Cómo saber si tengo sinusitis? Muchas veces sufrimos de fuertes dolores de cabeza ajenos a la causa del mismo y utilizando remedios y métodos tradicionales para aliviarlos. En muchas ocasiones estos dolores de cabeza son ocasionados por una enfermedad conocida como sinusitis, la cual provoca un dolor en la zona frontal de la cara, en el área entre los ojos y la nariz. Aquí te informo sobre aquellas señales que indican que padeces esta enfermedad. 1. Esta enfermedad se trata de una infección del tracto respiratorio, la cual cada año afecta a millones de personas alrededor de todo el mundo. El origen de esta infección se presenta cuando las membranas de los senos paranasales se inflaman. Los senos paranasales son espacios pequeños que contienen aire y se encuentran ubicados dentro del cráneo, alrededor de la nariz y la zona más cercana a los ojos. La inflamación ocasiona una presión sobre los senos paranasales debido a una acumulación de moco y aire, ocasionando a las personas que padecen sinusitis una variedad de condiciones acompañadas de un fuerte dolor de cabeza en la zona frontal del cráneo. 2. Los síntomas iniciales de la sinusitis con frecuencia, a diferencia del resfriado común, que puede no presentar ningún tipo de dolor o caso de presentarse dolor, será muy leve. 3. Debes prestar atención a la sensación que sientas al agacharte con la cabeza hacia adelante. Si notas que el dolor de cabeza se agudiza, esto significa que la presión que de por sí está sufriendo dentro de los senos paranasales se incrementa al cambiar la posición normal de la cabeza. 3. Otra forma de saber si tienes sinusitis es intentar presionar o dar suaves golpes sobre las cavidades maxilares que están ubicadas debajo de los ojos. Si al hacer notas una sensación de dolor o incomodidad, es un indicador de que puedes estar padeciendo esta enfermedad. 4. Tal como hemos mencionado anteriormente, el dolor nasal viene acompañado de congestión, por lo que en esta misma etapa de la enfermedad también notarás una secreción nasal incolora, siendo este cambio de color normal del moco, un indicador de la enfermedad, el cual puede variar entre incoloro, verde, amarillo o con gotas de sangre, siendo este cambio ocasionado por el virus que se encuentra actualmente en tu sistema. 4. Un síntoma que suele aparecer con sinusitis es la tos. Este síntoma se presenta cuando las secreciones nasales se filtran hacia la garganta y pulmones, ocasionando que en reacción el cuerpo produzca tos para evitar que el flujo de moco llegue a los pulmones. 5. Esta filtración conocida como goteo nasal posterior o goteo posnasal puede causar variaciones en la tos, presentándose como una tos seca o también podemos detectar en la tos la presencia de flema. 5. Los síntomas de la sinusitis pueden perdurar en el tiempo. Según su duración, será recomendable visitar a un médico especializado. Si todos los síntomas que hemos detallado anteriormente perduran por más de una semana, la mejor acción a tomar será visitar a un médico. Esto principalmente porque este especialista podrá confirmar que el motivo de tus síntomas es sinusitis. Si los síntomas continúan por más de 7 días y no acudes a un médico, corres el riesgo de desarrollar una acumulación de bacterias en el área afectada, empeorando los síntomas de la infección y produciendo mayor dolor e incomodidad. 6. Para diagnosticar la sinusitis, el médico podría realizar una tomografía computarizada, lo cual le permitirá observar el estado de tus senos paranasales y así poder dar un diagnóstico adecuado. Una vez diagnosticada la enfermedad, el médico puede prescribir un descongestionante, como pueden ser pseudo-efedrina, antiestamínicos o algún mucolítico. En complemento con los demás medicamentos, en caso de luego de consumirlos no mejorar, pueden recomendarte un antibiótico como es la amoxicilina. 7. Si estás resfriado y tomas en cuenta los síntomas arriba descritos, es preferible descartar si tienes una sinusitis, acudiendo al médico y siguiendo al pie de la letra sus indicaciones. 8. Dale un me gusta si te ha gustado esta información. 9. Dale un me gusta si te ha gustado esta información. 9. Dale un me gusta si te ha gustado esta información. 11. Dale un me gusta si te ha gustado esta información. 11. Dale un me gusta si te ha gustado esta información. Gracias.